¡Llegó la alegría! Y ahora con el mundo mágico de producciones Amor Amor Aquí está la más bonita, la triunfadora Ustedes ya la conocen ¡Ella es! ¡Para Bali! ¡La más! ¡La mejor! ¡Arriba los malitos! ¡Los palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vamos, Paguali! Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames ¡Díjale que se baila! Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames ¡Sigue! 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 Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque es que no es la hora, mañana atardecerá ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque es que no es la hora, mañana atardecerá Sientiste que ya se va, que se vaya, que se vaya ¡Ay! ¡Ay, mi corazoncito! Te deja por otro amor, que se vaya, que se vaya Dejalo que se vaya, que pronto volverá Porque es que no es la hora, mañana atardecerá ¡Y cantamos Pagual! Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si se está ahora, mañana atardecerá ¡Ay, ay, corazón! ¿Quién dice que ya se va, que se vaya nomás? El que se fue por su gusto, por su gusto volverá ¡Sí o no, amoroso! La pura verdad, la pura verdad, Magali Pero no llores, mira Y aquí está tu público, aquí está tu gente ¡Para ahí te queremos! Así, así, sigue, sigue, dale, duro, duro ¿Dónde están las chicas solteras, una bulla? ¡Que sigan las ganadas, que sigan las canciones! ¡Ahora! Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames ¡Para aquí ya! Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque es que no es la hora, mañana atardecerá ¡Ahora cantemos todos! ¡Ahora cantemos todos! Dejalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana tal vez será La cena, la cena se olvida Como un pato de cerveza Cantando, bailando y tomando Como si fuera la última vez La cena, la cena se olvida Como un pato de cerveza Cantando, bailando y tomando Como si fuera la última vez Un abrazo muy especial Para mis hermanos de confesiones América Gold Vamos, Ernesto Mamani Como baila la señora Sofía Puchasara Así, así, esa bandecita Siempre en su bendición De nuestra santa virgencita de Luján Patrona de Tinicachi Uno Vamos José Luis Tienzica Mamani Así, así, sigue, sigue ¡A la duro! Ese pasito, ese pasito Cristian Bryan Allá la dama Con mucho amor Por el corazón ¡Venga la palma, la público! ¡Dónde está el cariño! ¡Para la dama! ¡La juzgadora! ¡La dos panzalanco! ¡La más bonita!